3, 2, 1 Como Papá Noel, hago ho, 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 ho Feliz Navidad no digo, pues soy impoluto No estoy en Disney, no soy el perro Pluto Pero al comer mucho, pues solo eructo Así escribo cosas, verídicas y esponjosas Tus galletas de culo, aplauden como focas Barco navegar en el océano Yo siempre seré asesino de mi amor Con frío o calor, temiendo un dolor Viendo la tele sin televisión Soy un punto y coma, duermo en alcobas No viajo en escoba, como lo hace tu mamá Llámala ya y acúsale de mis letras Llámala ya o callate la jeta Mientras vos te rascala acá Yo quiero tomarte de tus tetas Haz de espada, truco y ensalada Dame la partida, en mi le desbatallas Eso en juegos, en la vida no hago nada De nada madrina, dame un 0KM de una calabaza Pero no me alcanza, con la desesperanza Que siempre inclina la balanza Pesan más mis fallas Pesan más mis fallas Que el aumento de mi talla Que el aumento de mi talla Tengo verborragia interna Que se ha vuelto mi diadema Mi dilema Mis alas aéreas Mis penas sin penas Y mi sangre en las venas Con ritmo te derribo No pienso en lo que escribo Y aún así, suena bonito Con ritmo te describo Soy el sinolipo No soy vos, soy bien distinto